hola amigos de monedas COTS saludos y vamos con la información de estos billetes raros 100 pesos de Zagualcoyotl aquí el detalle es que tiene 3 6 seguidos siguiente billete de 20 pesos conmemorativo folio doble A pasamos al siguiente 200 pesos folio doble C así es amigos con estos billetes raros que difícilmente saldrán en el cambio nuevamente gracias por ver el video nos vemos hasta el próximo no 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 no